Algo se está gestando, lo siento al respirar, es como una voz nueva que al fin comienza a hablar. Primero lo que quiero decir es pedirles disculpas porque con esto de la cuarentena hace como 50 días que no puedo cortarme el pelo y entonces se me complicaron los rulos, así que ustedes sabrán disculpar. Antes de empezar quería llamar un poco a la reflexión porque hay que votar entre dos posturas bastante claras. Tenemos que decidir acá qué hacer, si seguir bajo el dominio del rey, que entre paréntesis se enteraron las últimas, no sé si se enteraron, a mí me llegó por el Facebook que parece que ya no está preso. Parece que le agarró un cuiki con esto de que se le empezaron a revelar todos los virreinatos que está ahí escondidito en algún lugar de la costa francesa. Bueno, eso no lo sabremos, no sabremos si es verdad o no, hay unos audios circulando por ahí, veremos. La realidad es que hoy por hoy no tenemos rey y esta es nuestra oportunidad. Escuchemos también al pueblo que hace días que viene organizándose, convocando por las redes aplausos y en estos momentos nos están acompañando con los aplausos. El pueblo también, el pueblo es el que quiere empezar a elegir y decidir. Hoy, compañeros, compañeras, colegas, camaradas, vecinos, vecinas, tenemos la oportunidad, la oportunidad y estamos haciendo historia, acuérdense lo que les digo, en elegir si damos un paso adelante y empezamos a formar nuestro propio gobierno. Yo, mi voto para terminar es votar a favor de la destitución de Cisneros y apoyo ahí a Cornelio en la moción de empezar a trabajar para construir una junta propia. Gracias. 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 Gracias.